Un saludo a las noticias de Javier Mesa Reich. Soy José Platero. Bueno, José, cuéntanos un poquito cómo está siendo esta planta, cuál es el lema de la falla y qué falla es. Bueno, pues la planta de momento está saliendo todo bastante bien. Hemos padecido hoy un poco por el aire y tal, pero bueno, bien. Parece que el aire está menguando un poquito y entonces, pues, a ver, si no llueve y todo va bien, pues, y bueno, es la falla linterna. Linterna Narrobella. Narrobella. Sí. Y a mí, ¿per qué? ¿Y a mí, por qué? Es el lema. Es el balón de cárcel. Sí. Y la pregunta es, ¿y a mí por qué? ¿Por qué me han quitado el nombre de las calles, de la calle y lo han cambiado por Avenida del Oeste? Y entonces es la pregunta típica que muchas veces nos hacemos, ¿y por qué a mí? Y ya entonces todas las figuras de la base, de las escenas, hablan de, ¿y a mí por qué? Entonces habrán escenas de la abuelita que le está quitando el banco y Rajoy el dinero de las pensiones y entonces dice, ¿y a mí por qué? O el chino que está en medio de Estados Unidos y Corea del Norte entre las guerras y a mí por qué. Y bueno, hay muchas más escenas que yo creo que va a ser una falla divertida con un remate que la verdad es que ha quedado muy chulo y bueno, a ver si gusta y ya está. Seguro que sí. Bueno, muchísimas gracias por tu explicación y por conocer, bueno, pues cómo es la planta de la falla linterna narrobella desde el punto de vista de un artista fallero. Muy bien, gracias a vosotros. Gracias.